Hola, soy Emiliano Giri, tengo 39 años y represento al Espacio Unidos por la Libertad y el Trabajo. Me presento como candidato a concejal, lista 501. Seguridad. Lamentablemente el 90% de los vecinos del Partido General Porredón sufrimos de este flagelo. Y es por eso que desde el espacio que represento, hemos presentado 156 proyectos de leyes en la Cámara de Diputados. En Mar del Plata, les presentamos un programa integral de seguridad ciudadana, que consiste en tres ejes. El primero es el traslado del penal de Batán. Porque el penal de Batán ha generado en Mar del Plata que pasemos de 4 a 48 asentamientos. Que en el corazón productivo de la ciudad haya una cárcel. Tenemos que recuperar ese espacio para el Partido General Porredón y tenemos que entender que nada tiene que ver con Mar del Plata una cárcel. Segundo, crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para darle dentro del ámbito del municipio a la seguridad el lugar que se merece. Y tercero, crear el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, para que todas las fuerzas políticas y sociales del Partido General Porredón nos pongamos a trabajar sin banderías políticas en las políticas de seguridad que necesitamos desarrollar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Salud. El 30% de los vecinos del Partido General Porredón no cuentan con una medicina privada o una obra social. Es por eso que entre todos pagamos una sobretasa de salud para tener una mejor calidad de salud sanitaria pública. Se hizo mucho en Mar del Plata, pero falta mucho por hacer. Y es por eso que nosotros proponemos, primero, que los turnos para las salitas de salud se puedan tramitar a través de un teléfono celular y evitar de esta manera las colas de dos o tres horas en las salas sanitarias. Proponemos que los títulos para los médicos de la sala de salud se inhabiliten, solamente sean habilitados para que puedan ejercer su profesión en las salas de salud y tener médicos durante todo el día. Y, por sobre todas las cosas, hemos desarrollado un programa que es el programa municipal para la prevención de las drogas. Un problema que está afectando a todos los barrios de Mar del Plata. Y que se lo presentamos al Intendente para que lo ponga en marcha lo más rápido posible. No puede ser que Mar del Plata destine solamente a este tema de prevención y tratamiento de adicciones 200.000 pesos al año, con un presupuesto de 1.700 millones de pesos. Empleo. Mar del Plata tiene la triste realidad de ser la tercera ciudad de la República Argentina con mayor índice de desempleo. Es por eso que venimos trabajando con nuestros equipos técnicos para presentar un programa integral, como lo hicimos con un programa integral para los jóvenes, para el empleo joven. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Se pueden promover los microemprendimientos, se pueden otorgar microcréditos para esos microemprendimientos. Promovemos crear un vivero de empresas donde los jóvenes puedan tener un lugar donde desarrollar sus actividades comerciales. Y copiar un modelo que es exitoso en la provincia de Buenos Aires, que es el modelo de Tandil, donde el sector público, el sector privado y la universidad trabajan macomunadamente para dar respuesta al tema de empleo. El puerto es un tema fundamental. Y para eso estamos promoviendo un fondo de promoción de la industria pesquera. para que las retenciones a la pesca que salen del puerto de Mar del Plata vuelvan al Partido General Puredón con un fondo que produzca y promocione en el puerto de Mar del Plata nuevas fuentes de empleo. Esta fue mi propuesta en tres minutos.